Hola, hola, buenas tardes a todos. Desde Puebla, yo soy parte de la coordinación de enlaces nacionales e internacionales dentro de la organización, The Youth Organization for Ecology, o en pocas palabras, les decimos YoEco. Somos de la familia YoEco, tanto Milton como yo pertenecemos en la misma área, solamente que él es de Chile y yo soy de aquí de México, ¿no? Bueno, quisiera presentarles a Milton Alexis Castillo Basáez. Él es contador auditor regional, auditor interno de la norma ISO, 9001-2000-2015, auditor NIF, IFRS 2016, es máster en administración y dirección de empresas, MBA, líder coach transformacional high impact leadership, coach organizacional y ejecutivo, diplomado en comunicación efectiva en la PNL, diplomado en habilidades directivas y gerenciales, es miembro, equipo, coordinador de Red Internacional Promotores ODS Chile, fundador proyecto internacional Scouts Promotores por los ODS, coordinador Zona Iquique Agenda 2030 ODS, coordinador alianzas y enlace internacional de Youth Organization for Ecology, y también es dirigente formador de ODS Grupo Guías y Scouts Academia Mayfee King, perdón, y bueno, como persona también es una excelente persona. Entonces, sin más preámbulos, quisiera ya abordar el tema que hoy nos complace mostrarles. Y bueno, Milton, tienes el uso del micrófono, esta es tu casa, el sindicato, muchísimas gracias por esta oportunidad de expandir y de ir sembrando poco a poco esta conciencia que tanto necesita nuestra sociedad, como lo que necesita Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, sindicato, muchas gracias a todos ustedes que nos están poniendo atención, y gracias, Milton, por darnos la siguiente conferencia. Hola a todos, a todas y todas. ¿Se escucha bien, Chami? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Ok, muchas gracias, de verdad es un placer para mí estar hoy día con todos y todas ustedes, desde acá de Chile, creo que es la segunda vez que estoy con el sindicato desde Aguanajuato, me parece que es la segunda vez, es el privilegio, un gran privilegio y una gran alegría estar con todos y todas ustedes. Chami, te agradecería si pudieras levantar el video que te envié por WhatsApp, creo, o por correo, porque en estas ocasiones, primero, hay que concientizar, hay que levantar, hay que motivar, hay que liderar, hay que cambiar la actitud de las y los, de las personas, de las y los jóvenes, de las y los seres humanos. Entonces, en ese sentido, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Como decía Chami Especia, yo soy parte también de Youth Organization for Ecology y de verdad, trabajar con la y los jóvenes desde el lado del liderazgo, tomando este fondo motivador que es el desarrollo sostenible, de verdad, es un gran privilegio, es un gran honor para mí estar con todos y todos y todos ustedes, desde este ámbito, desde cambiando el mundo. Uno puede decir, es una metáfora, es un llamado a atención, yo creo que es más un autoliderazgo y una autoconciencia de poder transformar estos paradigmas de las y los seres humanos, porque a veces nos quedamos en la zona de confort, nos quedamos en esa zona de que, de que porque la Agenda 2030 viene en una pandemia, en la pandemia no hizo retroceder 20 años, pero las organizaciones, los sindicatos como son ustedes, el Gobierno de Salud de Guanajuato, Youth to Research for Ecology, el Rally Internacional, International Youth High and Pile Achieve, y todas las organizaciones, la red internacional de promotores, ODS a la cual pertenezco, y todas las organizaciones en general, están conformadas e integradas por mujeres, hombres, niños, niñas, las y los jóvenes, es decir, por seres humanos, porque si no cambiamos los seres humanos, no vamos a poder cambiar el mundo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, es un honor, no voy a dar mi presentación porque, de verdad, la mayoría ya me conoce, y los que no me conocen, soy parte de Youth to Organization for Ecology, puestos más, puestos menos, máster más, máster menos, diplomados más, diplomados menos, lo importante acá es el mundo, es cambiar la conciencia, y yo quiero hoy día, de verdad, desde el fondo de mi corazón, que hoy día haya un cambio, que hoy día haya un cambio de paradigma, que se les mueva el piso, que vean que este mundo necesita de todos y todas nosotros, no puede esperar más, todos necesitamos hacer un cambio, y un cambio nosotros para cambiar este mundo, porque se situó al 2030, estamos a 26 de julio del año 2022, 19, 13 horas en Chile, 18, 13 horas en México, y estamos a 7, 8 años, pero hay al 2030 que se dio como un plazo, pero no busquemos ese plazo, busquemos el plazo ahora, ahora tenemos que hacer el cambio, y en nosotros mismos, de verdad, en serio, muchísimas gracias, por este regalo que me dieron, de poder nuevamente comunicarme con ustedes, y no es una ponencia, no es una exposición, quiero que sea un rediseño de conciencia, para buscar los agentes de cambio, todos ustedes tienen, tienen esa llave interior, todos y todas ustedes, que son profesionales de la salud, tienen esa llave interior, hoy día quiero que la encuentren, hoy día quiero que vayan a esa llave, y con este fondo motivador, que es el desarrollo sostenible, poder hacer el cambio, en ustedes, en vuestras organizaciones, y también en el mundo entero, porque el mundo se está cayendo a pedazos, 20 años retroceder, en base a la pandemia, ya están llegando otros virus, ya hay una guerra, de por medio, es decir, hay una, estamos cambiando en base al comportamiento, en base a nuestros egos, en base a nuestro antropocentrismo, de creernos que somos únicos, que somos inteligentes, pero de verdad, las mascotas, y los seres vivos, porque no son animales, los seres vivos, de cine y animales, yo creo que los más animales, somos nosotros, porque no estamos pensando, y estamos dañando al mundo interior, estamos dañando a nuestro alrededor, y nos estamos dañando a nosotros mismos, y hoy quiero, en base a este video, porque hizo un cambio, iba a ser una concientización, con un video, que trataba de la tierra, que trataba del mundo, pero yo creo que, primero tenemos que cambiar nosotros, y eso es buscar, el propósito de vida, que es buscar, el agente de cambio, que tenemos todos nosotros, recuerden, el pasado, el pasado, no determina, tu futuro, quizá influye en tu presente, pero no va a determinar, tus éxitos futuros, y si en tu pasado tuviste fracaso, tómalos, como una potenciadora, y entender que cada tropiezo, y cada fracaso, te prepara para un nuevo intento, y siempre Chami, se acuerda, sin miedo al éxito, y siempre me lo recuerda, Chami, porque una de las, de mis grandes amigas, fue una de las primeras chicas, que conocí en YouTube, que la hice hecho en Forecology, la vi pequeña, hace dos años, casi tres años, y ahora ya es abogada, imagínense, es una gente de cambio, está cambiando el mundo, y cada vez que yo la veo, en ponencia, para mí es un orgullo, me brillan los ojos, porque nació a un alero, de muchos chicos, y chicas, que, que querían cambiar el mundo, hace tres años, con Brenda Juayek, y lo están haciendo, han avanzado muchísimo, y están en ese camino, y yo me, y yo soy uno, un orgulloso, desde acá de Chile, de pertenecer a ustedes, aunque tengo 49 años, pero somos de, de esos, yo eco, que somos, más senior, de esa intergeneración, que estamos detrás de ustedes, chicos y chicas, ahí, sembrándole el camino, para que ustedes cosechen, 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 y cosechen, y cosechen, y cosechen victorias, pero no para ustedes, sino para un mundo, así que muchísimas gracias, después de este preámbulo, me encanta hablar mucho, y hoy día los voy a llegar, a un camino, pero antes les voy a hacer una, trabajar con el lado de la conciencia, para que ustedes sepan, que el mundo depende de nosotros, así es que adelante Chami, corre video, y ahí levantas la presentación, gracias por tu ayuda, por estar ahí en el soporte, y de verdad, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 El video decía, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo, vamos a esperar que esta tierra se caiga a pedazos, hay que esperar que esta tierra se le termine a este mundo, se terminen los árboles, Hay que esperar que a este mundo se extingan los seres vivos. Vamos a esperar no salir de nuestra zona de confort. Vamos a esperar, de verdad, que un fracaso nos sepulte. Cambien. Tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado y tu fracaso labra tu presente, cimenta tu futuro y te lleva a los mejores éxitos de tu vida. Porque hay que cambiar el ser humano. Yo podría haber traído una presentación de cambio climático, teoría, pero lo que yo los quiero llevar en este camino, que somos 28 en este momento, es que nos sumemos a un cambio de paradigmas, a un cambio desde el ser humano. Inteligencia emocional sostenible. Ustedes dirán, wow, Milton, ¿de qué está hablando? Pero es de verdad. A veces les decimos animales, a las mascotas. Y esas mascotas nos enseñan a nosotros. Si quiero llegar a la cima, no me comparo con el de al lado. No supero el de al lado. Me supero de mi autodescubrimiento, de buscar mi propósito de vida, para ser un agente de cambio. Porque tengo que liderarme yo, desde mi interior. Yo mismo, o usted, amigo y amiga, facultativo, profesional de área médica, supérese usted cada vez, si ve una colilla de cigarro, si ve un vaso plástico, si ve que están talando un árbol, ahí, ahí usted tiene que empezar a buscar, wow, ¿qué estamos haciendo los seres humanos? ¿Por qué no estamos autodestruyendo? Entonces, hoy los voy a llevar, primeramente, a que se autoevalúen, a que se autoconciencia, a que ustedes busquen esa actitud, que la tenemos todo, a una introspección y extrapolación de sus más grandes deseos y sueños, y encontrar los éxitos. La felicidad lleva al éxito, el éxito nos lleva a la felicidad. Entonces, con este fondo motivador, que es el desarrollo sostenible, porque eso nos motiva, y esa motivación nos lleva a liderar, ese liderazgo nos lleva a qué? A ser entrenadores, a ser coaches. Eso, ser coaches, nos enseña a tomar esta base educativa, transformacional, con este pilar educativo, que es la educación, o de ese número cuatro, educación de calidad, porque sin educación y sin transformación, no hay, no hay cambio en este mundo, y tampoco hay una vinculación de la Agenda 2030. Yo soy parte, desde, de, de la Red Internacional de Promotores ODS, desde el capítulo Chile, está el programa, de cual he ido impulsando, con un equipo maravilloso y grandioso, porque la idea, sí, nació acá en Chile, y no me la adjudico, nació en Chile, desde el, desde el movimiento Scout, pero encontré un equipo enorme de profesionales y amigos y amigas, que estamos impulsando, conciencia, liderazgo, alianza, ya vienen muchas, pero muchas, pero muchas sorpresas, y van a estar ustedes invitados, lo voy a adelantar, a un seminario, foro mundial, de liderazgo y coaching, porque yo he visto, que muchos hablamos, sí, y, y me incluyo, de desarrollo sostenible, pero estoy viendo la base transformativa, que está habiendo un quiebre, hay una brecha enorme, que los seres humanos no están entendiendo, que por qué estamos tomando, esta Agenda 2030, porque la Agenda 2030, es una hoja de ruta, hay muchos planes de acción, Agenda 2030 es una, y es la más importante en estos momentos, pero tenemos que cambiar nosotros, entonces, desde Youth Organization for Ecology, que junto con mi amiga Chami, somos parte de la, de la enlace y alianzas internacionales, más Chami que está en México, yo cumplo mi labor acá en Chile, y trabajo mucho en forma internacional, está la fábrica ahí, de International Youth High Partnership, que es la ONG, que está formando a las y los líderes, porque ya hay un grupo que se está formando, y hay muchos amigos de ustedes, en México que están junto conmigo, y desde la red internacional de promotores ODS, trabajando este fondo motivador, esta base educativa, y también soy miembro práctico, es decir, en práctica, del Team John Maxwell, el liderazgo mundial, adelante Chami, la próxima, porfa, gracias, entonces, esta, ya la vamos a obviar, y voy a llegar a esta, ahí Chami, gracias, cuando pienses en el éxito, amigos y amigas, apuntemos a los, a lo más alto, un gran profesor me dijo, Milton, apunta al universo, apunta a la luna, apunta a un planeta, si no le, no le toca a ese planeta, le va a llegar una estrella, y vas a bajar estrellas, es así, ninguna, ninguna, éxito, ningún objetivo, se gana con un solo disparo, con un solo intento, tenemos que seguir trabajando, nos podemos caer, podemos confrontarnos, los tropiezos, te preparan para un nuevo intento, y quizá ese, es el del éxito, ahí, el éxito, las y los jóvenes, son la base, la base, de hoy, de la transformación del mañana, vienen pequeños, chicos, niños y niñas, pero los jóvenes, son la base, en estos momentos, para poder transformar el mundo, siguiente Chami, entonces, desde ese prisma, de ese binocular, hoy los llamo a cambiar el mundo, y esta clase, o masterclass, actualmente, porque eso no es una ponencia, porque cuando yo doy una ponencia, yo entrego, teoría, yo entrego, entrego, datos, esto es, una masterclass, es decir, hoy ustedes van a salir transformados, hoy, hoy día, ustedes, el termómetro, o el indicador, de vuestra actitud, tiene que elevarse al 500%, porque este mundo, lo necesita, a cada uno de ustedes, hay 28, a estos 28, que se multiplique, efecto multiplicador, como son los 17 ODS, se interconectan, es decir, que estos 28, sea la regla del 10 por gran cardón, que mañana sean 46, que pasados sean 88, que pasados sean 220, 500 mil, eso es cambiar el mundo, ese es buscar el cambio, somos agentes, somos líderes, somos pioneros, y vamos buscando, hacer el cambio, buscar esas rutas, esos caminos certeros, en donde creamos el camino, labramos, labramos la huella, el momento, para poder formar los grandes pilares, que tienen que cambiar este mundo, pero cambiando al ser humano, adelante Chami, entonces hoy, chicos, chicos, amigos y amigas, adelante Chami, les digo, en inglés, están preparados, ahí están ustedes, entonces, sí, estén preparados, porque, tenemos una vida, llena de abundancia, y riqueza, en todas sus formas, y en cada una de sus facetas, y hoy, la van a descubrir ustedes, siguiente Chami, y todo está aquí, como dice el maestro Joe Dispenza, que está ahí, el maestro Joe Dispenza, nos dice, todo está nuestra mente, acá, aquí está todo, en nuestra mente, siguiente, y ahí están, los neurotransmisores, yo trabajo mucho, la inteligencia emocional, y la programación neurolingüística, para buscar, los atajos mentales, para buscar nuestros propósitos, buscar nuestros, nuestros refuerzos, nuestros motivadores, y ahí están nuestros neurotransmisores, ahí están, y ahí nos dice, aquí, empecemos, adelante, y cómo tenemos que empezar, las palabras crean realidades, es decir, hoy, ustedes, decir, decirse, ustedes, a ustedes mismos, a su equipo, a su conglomerado, al gobierno, a la parte de salud, de Guanajuato, ahí al sindicato, los vamos a lograr, vamos a hacer un proyecto, de los objetivos mundiales, vamos a cambiar el mundo, vamos a empezar a co-crear líderes, de la salud, vinculando el desarrollo sostenible, entonces, las palabras, crean realidades, decimos a nosotros, no lo voy a hacer, no podré, no puedo, me siento incapaz, eso es, saboteadores, cambia el no puedo, por el tengo, imagínense, ahí, en esto solamente, no estoy listo, para recibir cuánto deseo, porque no, 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 no sigo una carrera universitaria, porque no sigo una carrera universitaria, tengo que estar listo, para recibir cuánto deseo, cambia la forma, de cómo ver, y de cómo entender, que somos nosotros, las personas, y los seres humanos, que tenemos que cambiar este mundo, adelante, entonces, pase lo que pase, hoy será un día extraordinario, y a otro maestro mío, un gran mentor, yo dispensa para mí, y Tony Robbins, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Tony Robbins, con el desarrollo sostenible, qué tiene que ver Tony Robbins, con los ODS, y yo le digo, mi mente, hizo entender, que Tony Robbins, y que Joe Dispenza, son unos líderes mundiales, y que nosotros, somos los puentes, para co-crear, y entender, que el lenguaje, es el vehículo del pensamiento, de nuestra maravillosa mente, disculpen, es nuestra voz interior, y la riqueza empieza acá, siguiente Chami, pero a veces, como les digo, y les dije recién, tenemos esos danger, 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 eso, ese semáforo, en rojo, que dice, no puedo, nunca lo lograré, nunca lo podré hacer, algún día lo haré, es decir, procrastinar, y es lo que este mundo ha hecho, ah, hoy día tiro ese, ese voltorio de basura, o esa botella, mañana la recojo, no, lo va a recoger otro, a pasar el camión de la, de la basura, y lo va a recoger, basura, es decir, la basura, es, la irresponsabilidad, de no hacernos cargo, de un desecho, y usted cree que, todas nuestras creencias limitantes, no pasan a ser a veces desechos, en vez de transformarlas, en reciclaje, que nos pueda nutrir nuestra mente, y salir, se dan cuenta que todo está acá, cómo pensemos, cómo nos tratemos, cómo nos queramos, en la forma de cómo nos vamos a querer, vamos a querer alentón, y vamos a querer este mundo, entonces, son esas, frecuentemente palabras, que contienen estas expresiones, siguiente, por favor, y ahí estamos, nos vemos en una encrucijada, en este mundo, con esos pensamientos, con vías cortadas, y las expresiones, sin salida, y direcciones prohibidas, que impiden el paso, nos impiden, y este mundo está así, llegó la pandemia, guau, qué vamos a hacer, y la pandemia, nos vino, nos vino a enseñar, nos dijo, quédense en sus casas, quédense en sus casas, aproximadamente dos años, pero este mundo, no lo contaminen, y quiso el ser humano, salieron las mascarillas, y las mascarillas, que son desechables, fácil, lo tomo, lo uso, lo voto, lo tomo, lo uso, lo voto, más de mil quinientos, mascarillas en el 2020, más de tres mil, más de tres mil, de mil quinientos millones, de mascarillas, en el 2020, en el 2021, más de tres mil, millones de mascarillas, imagínense, tres mil millones, allá arriba, ahí, ahí, acá, en nuestro océano, yo vivo en Iquique, Chile, costa, los seres vivos, que están alrededor, de las playas, o de ese número 14, que es, vida submarina, o vida bajo el agua, no entienden, piensan que son lombrices, por los, por los tirantes, se ahogan, las redes, las mascarillas ahogan, a las gaviotas, es decir, nos creemos nosotros superiores, a esos, a esos seres vivos, y esos seres vivos, son los que nos nutren a nosotros, de comida, y, y siguen, siguen creando esa biodiversidad, dentro de estos océanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar nuestras experiencias, en consonancia, y la importancia, de mantener, mantener, un diálogo interior, constructivo, entender, que no podemos hacer daño, al de al lado, cuando nosotros, no hacen daño, ¿por qué vamos a hacer daño, al de al lado? Muestra tu mejor corazón, y tu mejor mente, abre las manos, y di, ok, a mí, si quizá, me hicieron daño, pero yo no voy a provocar daño, porque él es un ser humano, y está pasando por, por situaciones complicadas, y se da la vuelta, entonces eso, todo, no lo hagas, no puedo, no soy así, no puedo evitarlo, así son las cosas, no puedo cambiarlas, te voy a pagar con la misma moneda, siguiente, Chami, entonces, ¿qué pasa? tenemos una adversión a la pérdida, a perder nuestra autoestima, tenemos esa adversión, ese miedo, y el miedo, ¿qué es lo que es? Pobreza, el miedo es ignorancia, y la ignorancia es la peor de las pobrezas, el miedo es pobreza, el presidente de Rusia, el señor que no lo voy a nombrar, tiene miedo, por algo creó la guerra, porque tiene miedo a la adversión, a la adversión a la pérdida, a perder terreno, persona, poderío, y eso, provoca daño, provoca daño, a nuestro entorno, a nuestra tierra, el miedo es pobreza, así tal cual, siguiente, Chami, entonces, al tener miedo, transformémoslo, transformemos ese miedo en éxito, transformemos ese miedo, en vez de tener adversión a la pérdida, tengamos una, miedo, que si seguimos haciendo daño a esta tierra, nos vamos a existir más, porque si le hacemos daño a nuestro entorno, nos hacemos daño a nosotros mismos, el éxito, está precedido de pequeños fracasos, chicos y chicas, es para que desde esa posición, veamos con claridad, y perspectiva, cómo vamos a tener que reflexionar, siguiente, Chami, entonces, cada vez que nos equivocamos, amigos y amigas, es debido a, a qué, disculpen, a un motivo, así, tal cual, a un motivo, revisemos nuestro plan, y verás que cuando algo falla, no es por suerte, ni por desgracia, sino porque estamos pagando el peaje, de haber tomado un camino equivocado, yo he tomado, muchos caminos equivocados, pero estaba destinado así, no me voy a retroceder, a decir por qué, no, estaba destinado así, y nos están, nos están enseñando algo, y la vida lo hace notar, con un traspié, y ese tropiezo, te prepara para un nuevo intento, y ese nuevo intento, es fracaso, piezo, cada sumatoria de fracaso, es el camino a vuestro éxito, y el fracaso, chicos y chicas, amigos y amigas, de, de la gran república de México, el fracaso, es el resumen de qué, información necesaria, para mejorar, otro nuevo intento, eso no es que nos ha dicho la pandemia, pero este mundo nos sigue entendiendo, y lo necesitamos a ustedes, de verdad, para seguir generando estos agentes de cambio, usted dirá, vamos a seguir fracasando, sigamos fracasando, pero después de ese fracaso, entendamos que tenemos que mejorar, y perdonemos, y perdonemos nosotros mismos, los errores que hemos cometido en nuestra vida, todos cometemos errores, y a cada instante siguiente, incluyamos siguiente, Chami, incluyamos el verbo fallar, en nuestro vocabulario, y aprendamos a soportarlo, aunque no te acostumbres a usarlo, alégrate por el modo, en que esos errores, están hechos crecer, las adversidades nos hacen más fuerte, siguiente, Chami, y esta pandemia vino a eso, a hacernos más fuertes, pero qué pasó, algunas personas, cantidades de gente, dañó el entorno, siguió haciendo daño, y más encima, después de dos años y medio de pandemia, hay una guerra, es decir, usted dirá, así, con la cabeza, este señor de Rusia no entendió nada, pero es un señor, y somos millones en este mundo, aquí está el cambio, es hoy día, es hacer hoy el cambio, es que tú salgas de hoy, mañana en una hora, abraces un árbol, y le digas, yo me comprometo contigo, porque tú eres, el primer ser vivo, que vino a este mundo, y yo estoy talándolo, 400 años, que se demoran crecer, 5 minutos, en que se vaya, entonces, tenemos que incluir el verbo fallar, sí, y si tenemos que cometer un error, comitámoslo, pero avancemos, hagamos, y si nos equivocamos, volvemos a intentarlo, y esta palabra, yo sé que a varios le encanta, y ojalá esté presente, a una gran amiga de México, del estado de la Xcala, son tres, Yuridia, Marta, y Gema, para ganar, tenemos que fallar, y cuanto antes seas mejor, si fallamos, entendamos que si fallamos, hagamos un análisis, una autoconciencia, un autoliderazgo, y entendamos, que si fallamos, es porque fallamos, hagamos ese análisis, tomemos lo bueno, y lo que no es bueno, cambiémoslos, digamos, esto es cambiar, esto, es transformar, tuviste coraje, para levantarte, tuviste el coraje, para decir, yo puedo, quizás estas palabras, van para algunos de ustedes, yo me pude levantar, de una pandemia, yo pude superar, una enfermedad, ¿cómo no vas a tener, el coraje, el liderazgo, para levantarte, y decir, yo quiero ser un agente de cambio, y cambiar este mundo, por uno mejor, siguiente, Chami, y también tenemos que tener, ese talento, ese talento, que es creación, y el amor, que se ha perdido, el amor, es una de las emociones, principales, y más grandes, desde, Daniel Goleman, el famoso, Daniel Goleman, desde la programación, neurolingüística, son 543 emociones, el amor, sentimiento, amor, emoción, sentimiento, es la más grande, es corazón, mente, no mente, corazón, el amor, puede, cambiar todo, y es lo que está faltando, en este mundo, entonces, el talento, es creación, y amor, cuando actúan conjuntamente, imagínense, creación, viene de acá, mente, cuántico, acá la masa encefálica, neurocorte, reptiliano, pero la mente, es lo cuántico, es el libro, es el lápiz, que escribe aquí, eso es la mente, maneja tu mente, y escribe, las palabras crean realidades, es decir, no te nutres, no te vayas nutriendo, de creencias limitantes, no te coloques bloqueo, aunque te cueste, tienes que seguir avanzando, de verdad, tienes que seguir avanzando, si ves obstáculos, fuera los obstáculos, yo abrazo los obstáculos, porque los obstáculos, me van a enseñar a mí, a ser mejor, y llegar a mi éxito, y eso, es rescatar el talento, y brillar, siguiente, siguiente, y al brillar, empezamos a ver, que nos apasiona, wow, y ahí ya estábamos hablando, siguiente, de, tu más singular talento, es la expresión, de lo que has venido a entregar, a este mundo, y a los demás, y la herramienta, que ha de hacerte prosperar, en tu vida, siguiente, talento, es sinónimo, de prosperidad mental, así tal cual, todos tenemos talento, el talento, gana partidos, lo dijo Martin Jordan, el talento, gana partidos, pero la inteligencia, y el trabajo en equipo, gana campeonatos, y es el campeonato, que tenemos que ganar, se llama, transformar, este mundo, salvar este mundo, y depende de cada uno, de nosotros, y también de mí, y eso es prosperidad mental, es creación, y la creación, es abundancia, para todo, siguiente, y ahí empezamos a ver, wow, Milton, me está hablando de creación, universo, prosperidad mental, es un sueño, créeme, que la agenda 2030, nació como un sueño, pero hay que hacerlo realidad, y depende de cada uno, de ustedes, y al hacerlo realidad, a creer en un sueño, empieza a entender, que eres parte, de un eslabón especial, en este mundo, que empieza, wow, por algo estoy en esta vida, por algo nací, nací una fecha, el 17 de febrero, mi fecha, 17 de febrero de 1973, yo dije, que tengo sinergia, con los 17, objetivos de desarrollo sostenible, y un día, el 17 de abril, gracias, a una joven, y me, de verdad, mil disculpas, porque me emociono, a una gran joven, que es de, que se llama Graciela Jacobo, entendí un 17 de abril, del año 2020, que mi propósito de vida, era cambiar el mundo, ustedes dirán, Milton, cambiar el mundo, es muy difícil, esa es creencia limitante, yo estoy cambiando, mi mundo, cambiar mi mundo, después de una resiliencia, y lo sigo cambiando, y estoy cambiándolo con ustedes, estamos haciendo ponencia a México, estamos vinculados con, con África, estamos vinculados con Asia, estamos vinculados, a un gran país, que es México, que tengo muchos amigos, que tenemos un fin común, somos los locos, y los locas, por lo que es, los vampiros, que nunca dormimos de noche, pero así hay que cambiarlo, es un esfuerzo, creer en un sueño, porque cada segundo, que crees en ella, lo añades a tu vida, pero tendrás que dar, el máximo de esfuerzo, y te deben encontrar, trabajando, siguiente Chame, y que te digo yo hoy, amigo y amiga, ahora es tu turno, después de este preámbulo, ahora es el turno de ustedes, siguiente Chame, ahora es nuestro turno, disfrutemos el turno, coloquémonos en esos guantes, como los boxeadores, preparémonos, una vez que estemos allí, empecemos a disfrutar, porque ya empezamos a entender, disculpen, qué somos, para qué vinimos, por qué estamos, y empieza a salir, ¿saben qué? Siguiente, empieza a salir, desde aquí, empieza a emanar, ese liderazgo, que ustedes tienen, para que ustedes, para con ustedes mismos, y para las personas, que lo están viendo a su alrededor, para las personas, que están a su lado, para sus hijos, para sus nietos, dicen, wow, Milton está cambiando, Juan está cambiando, Chame está cambiando, se está liderando, desde adentro, porque está viendo, sus dificultades, su flaqueza, fortaleza, debilidad, análisis, foda, y las transforma, debilidades en fortaleza, crece en limitante, en potenciadora, eso es liderarse, desde adentro, todos ustedes, alguna vez, si les dijeron, que el líder, el líder, se hace, no, el líder, nace, lo que se hace, es el liderazgo, en ese líder, porque se va a ir, va a ir entendiendo, que ese liderazgo, esa introspección, y se va a empezar a convertir, va a encontrar muchos caminos, yo encontré el camino, el liderazgo transformacional, el high impact leadership, de alto desempeño, y ese hombre, que está ahí, John Maxwell, que de verdad, usted mire esa colina, dirá, wow, yo la voy a cruzar, y algunos dirán, empiezan los saboteadores, es que me voy a caer, es que me va a dar sed, seré, si me caigo, me voy a rejuñar, me voy a caer, me voy a tropezar, me voy a golpear, pero eso me va a hacer, que un maestro, en esa colina, siguiente por favor, entonces, ¿qué buscamos? Buscamos, mediante el desarrollo sostenible, de los agentes de cambio de ese, con este fondo motivador, que busquemos los nuevos líderes, para los nuevos tiempos, y el futuro empieza hoy, siguiente, entonces, ¿qué esperamos? Ya estamos en este tráfico, ya estamos inmersos, en este camino del liderazgo, porque los agentes de cambio, son netamente líderes, así tal cual, líderes, desde, porque ya se conocieron internamente, los llevé por un camino, en donde empiezan a ustedes, a entender, que las creencias limitantes, tienen que ser transformadas, que la inteligencia emocional, el liderazgo de ustedes, de la inteligencia emocional, es auto evaluarse, auto liderarse, auto rediseñarse, para cambiar ustedes, y cambiar el entorno, entonces, siguiente, ahí usted tiene una pareja, de leones, la leona y el león, líderes, genuinos, en una selva, ¿qué somos nosotros? asemejanos a estos leones, a esta pareja, no puedes conducir a otros, si eres incapaz de conducir tu propia vida, conduzcamos nuestra vida, y yo los llamo hoy día a tomar, la educación, como parte fundamental, en esta estructura, de base, transformativa, que es la educación, en desarrollo sostenible, siguiente, y para eso tenemos que tener, a este amigo que está ahí, siguiente, por favor, tenemos que tener, a ese amiguito, ustedes dirán, hoy si eso es un foco, acá en Chile se dice foco, una ampolleta, ese es el factor actitud, y el factor actitud, fíjense, el valor de ese factor actitud, son los conocimientos, las habilidades, imagínense, conocimiento, más habilidades, se suman, multiplicado por actitud, ese es el valor, que tiene la actitud, en ustedes, y si hoy día, hacen esa, esa fracción, esa sumatoria, esa multiplicación, esa aritmética, tengan entendido, que mañana el mundo, va a empezar a cambiar, y ahí empiezan a entender a ustedes, entre ustedes mismos, empiezan a entender, el propósito de vida, siguiente por favor Chami, el propósito de vida, que es un proceso, es un proceso, el propósito de vida, siguiente por favor Chami, y este propósito, se los voy a entregar, hoy ya lo sabe, genial, y que lo empiece a implementar, que los dos días, más importante, de nuestras vidas, es el día, en que uno nace, y el día, te diste cuenta, para qué, has nacido, y cuando estás, a contribuirte a ti mismo, y al mundo en general, lo que más, lo que amas hacer, es la pasión, nuestra misión, lo que el mundo necesita, la vocación, por lo que nos pagan, y nuestras lecciones, lo que, haces bien, entonces, esa, esa sinergia, de estas cuatro, pasión, misión, vocación, lecciones, es el propósito, ahí está el ADN, de ustedes, ahí estamos cada uno de nosotros, desde nuestras, guatitas, parrita, de nuestra mamá, nacemos líder, porque fuimos líderes, al salir a un mundo, que no teníamos entendido, y nuestra primera emoción, el primer, se puede decir, mensaje al mundo, la parte, kinestésica, visual, auditiva, que lo llamamos, inserto, nos da, nos, 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 descubrimos nosotros, en este transcurrir de la vida, lo primero que hicimos nosotros, es llorar, para qué, para saber, los doctores, para qué, para, ustedes saben, está vivo, no está vivo, algo pasó, nuestra primera acción, fue llorar, es decir, ya lideramos, dirigimos este mundo, aquí estamos, llorando, entonces, ahora, ustedes empiezan a descubrir, y el que descubrió su propósito de vida, añada, añada más conocimiento, añada más esfuerzo, añada más fortaleza, y también más debilidades, porque las debilidades, nos enseñan a ser más fuerte, ya, nos enseñan a ser más fuerte, las águilas, las águilas, cuando tienen que cambiar su plumaje, y su pico, se van a lo más alto, siguiente, Chami, a lo más alto, de una colina, de una montaña, ellas mismas se sacan, ellas mismas se sacan sus plumas, y se sacan su pico, para que sean un nuevo pico, quizás un nuevo plumaje, sean unas águilas, de este mundo, el fondo motivador, que tienen ustedes, es ese paisaje, ese mundo, que es el desarrollo sostenible, tienen debilidad y fortaleza, les va a doler sacarse, esas creencias limitantes, les va a doler, sacarse todo ese egoísmo, todo ese ego, ese antroposentismo, todo ese miedo, pero cuando salgan, esas plumas nuevas, y cuando salga ese pico, grande, y fortalecido, van a ser las águilas, más fuertes, que el día anterior, pero no, esa águila, no mejor que la otra águila, de al lado, sino va a ser mejor águila, que el día anterior, y es ahí, cuando ustedes se hacen esto, ese análisis, que está ahí, el FODA, o el DAFO, que quiero, que tengo, que quiero ser, que quiero hacer, y las amenazas, y desde el lado de los puntos fuertes, nuestras fortalezas, y las oportunidades, siguiente Chami, y desde ese proceso de búsqueda, desde ese proceso de búsqueda, ahí está, siguiente Chami, y desde ese proceso de búsqueda, el propósito de vida, ahí está, fíjense, pirámide de Maslow, el liderazgo, ahí está, como base fundamental, y la pirámide, ahí está, el pilar, el propósito, y en la imagen anterior, no te preocupes, pero en la imagen anterior, había, un análisis, que se llama, la rueda de espacios vitales, o el dominio de vida, que tenemos que tener un equilibrio, entre salud física, intelectual, economía, profesional, espiritual, entonces, y ahí nace nuestra autoensencia, la autoensencia, y nuestros valores, y tener ese autoconocimiento, es decir, la inteligencia emocional, aquí, autoconocernos, debilidad, fortaleza, todo eso, es el proceso de búsqueda, de nuestro propósito de vida, y ahí está la felicidad, el binomio, el éxito profesional, el éxito financiero, el éxito personal, pero estas cosas, tienen que tener, algo fundamental, seamos, en estos tres caminos, siendo felices, para llegar a nuestro éxito personal, siendo felices, para llegar a nuestro éxito profesional, siendo felices, para llegar a nuestro éxito financiero, el éxito, el éxito, la felicidad, la clave del éxito, ¿por qué? Porque la rueda de espacios vitales, una salud física, equilibrio, entre salud física, intelectual, afectivo, y expirido al siguiente, Chami, entonces, amigos y amigas, los llamo a pasar, al siguiente nivel, siguiente, Chami, ya hablamos, ahí, de la mente, la creencia, el valor de nuestras palabras, la gestión, la energía, nuestra fuente, ahí, de potencia, las metas, vamos a empezar a hablar de las metas, la búsqueda, el propósito, la visión, ha llegado el momento, de pasar a la acción, esto me encanta, de verdad, colóquense, abrochen sus cinturones, porque van a volar, desde ahora, siguiente, pero ustedes dirán, Milton, yo voy a volar, pero me da miedo volar, siguiente, Chami, me da miedo, subirme a un avión, me da miedo, porque me puedo caer, me da miedo, porque nunca he volado, está bien, te pueden tirar hasta la cornisa, pero, tenés miedo, porque nunca has abierto tus alas, despliega tus alas, y el viento, y el aire, va a empezar a pasar a tu lado, como siempre he dicho, los surfistas, o van a una ola, la ola, les da tumba, y llegan hasta la orilla, pero la segunda vez, van nuevamente, y tienen que tener la técnica, para llegar a esa ola, y la flexibilidad, para equilibrarse, y llegar hasta la orilla, ¿qué significa? nada te va a decir, que te puedas, pulsar con esas, con esas, con esas púas que están ahí, o una de esas bolas, dirán, me va a volar la cabeza, entonces, abre tus alas, y vuela, transforma la manera, de cómo observa tu entorno, de tu creencia, el no puedo, elimina el no, puedo, imagínense cuando ustedes dicen, no, no voy a hacer ningún, proyecto, en el gobierno de Guanajuato, o en el sindicato de salud, de Guanajuato, así tal cual, no voy a incrementar, o implementar ningún, proyecto, porque no entiendo, de ODS, no puedo, porque no entiendo, de ODS, tengo que implementar, la agenda, 2030, o los ODS, en el gobierno de Guanajuato, porque es necesario, eso es comunicar en positivo, eso son palabras, que crean realidades, eso es potenciarte, eso es cultivar, desde aquí, siguiente, Chami, desde esto, desde el pensar, del desear, del imaginar, del enfocar, del visualizar, ahí está nuestra mente, pasan muchas, pero muchos pensamientos, los pensamientos son, pum, rápidos, hay que tener cuidado, siempre en positivo, siguiente, Chami, pero ahí están nuestros tres enemigos, del ser humano, siguiente, Chami, porfi, el miedo, que nos impide atrevernos, las creencias limitantes, que nos hacen dudar de nosotros, y la pereza, que nos impide hacer, los cambios que hay que hacer, y ahí está la PNL, esto me encanta, yo soy diplomado en PNL, disculpen, nuestros patrones de conducta, y aquí, en el ser humano, general, lo que está fallando, es aquí, acá, el rechazo, acá arriba, a todos le decimos, no, 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 y la mente, hay confort, ok, no lo hagas, no vayas para allá, te dijeron que no lo hacía, no, cuando eras chico, te dijeron que no ibas a ser ingeniero, que no ibas a ser doctor, que no ibas a ser enfermera, quédate donde estás, mejor ahí, porque te puede pasar algo, salta a la cerca, cruza el río, ay piraña, si te vas a caer, te vas a golpear, te vas a dañar, dáñate, esta vida es así, sin miedo al fracaso, porque te espera los mayores éxitos, crea, y crea en tus sueños, los sueños son realidad, nunca, se rindan, porque este mundo, no necesita de cobardes, necesita de valientes, que estén hoy y digan, yo me sumo, con Milton, con Jordan, y se hecho en Forecology, con el gobierno de Guanajuato, con México, soy uno, pero no importa, sumo y sumo, porque este mundo, no hay más, somos buenos, para subir los Everest, para subir el K2, para mandar un robot a Marte, a explorar, pero por qué no invertimos, toda esa cantidad de millones, en darle comida, a los niños de África, con salvar los mares, con hacer proyectos, con las tortugas, en salvar a la vaquita marina, por qué no invertimos, si para subir al Everest, les gastamos, millones de dólares, cada uno, y dejan, más de ocho mil toneladas, de basura, al año, para subir a la cuesta, a la punta del Everest, por qué no vamos a Marte, por qué no conquistamos, los corazones, de cada uno de ustedes, va a ser la mejor descubriente, la mejor conquista, porque vamos a salvar este mundo, no hay planeta B, en más de mil años, vamos a descubrir planetas, que vamos a poder llegar, por la distancia, por qué no nos preocupamos, nosotros, ahora, de salvar este mundo, si le hemos provocado, me incluyo, tanto daño, es ahí, siguiente, Chami, cuando empiezas a esto, empiezas a hacer esto, la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, es una forma de interactuar con el mundo, y con uno mismo, que tiene muy en cuenta sentimiento, emociones, y engloba habilidades, tales como la autoconciencia, el control de los impulsos, la empatía, motivación, entusiasmo, y la perseverancia, wow, que necesitamos esto, nosotros, en la agenda 20-30, y la agenda 20-30, te hace hacer eso, yo, mezclé, yo hice la vinculación, la sinergia, la resiliencia, liderazgo, el coach, la agenda 20-30, tomé todo, juguera, y, ¿sabes qué me dio el resultado? Cambiar el mundo, eso fue, y ese es mi propósito de vida, y ahí empecé a buscar, cuáles son las habilidades, intrapersonales, que contiene la inteligencia emocional, siguiente, siguiente, ahí empieza, a desenvolverse, el autoconocimiento, siguiente, el autoconocimiento, la autoconfianza, la automotivación, cuando ustedes digan, así tal cual, cuando ustedes digan, yo me estoy autoconociendo, yo me estoy autoconfiando, yo me estoy automotivando, ustedes están aplicando, así tal cual, liderazgo, inteligencia emocional, es lo que este mundo necesita, es lo que estoy haciéndole a ustedes ver, hoy yo no te puedo venir con un, con una clase, o con una ponencia, en donde te entregue, monólogo, te tengo que hacer ver, vuestros propios sentimientos, vuestros propios defectos, todo lo tienen ustedes, ahí adentro, descubranse hoy día, hagan ese cambio, siguiente, por favor, hagan ese autoconocimiento, hagan el arte de identificar, e interpretar, adecuadamente, nuestros estados emocionales, es vital conocernos, de manera profunda, es estar en contacto, con uno mismo, ¿qué hago conmigo? ustedes dirán, amigos, de la salud, del gran país de México, ¿qué hago conmigo? ¿qué hacen ustedes? Pregunten, ¿a dónde vamos impulsado? Hacia la existencia, la persona no es otra cosa, que lo que él, y ella, se hace, así tal cual, ¿y qué nos estamos haciendo? Nos estamos provocando daño, estamos provocándole daño a un mundo, que es nuestro mundo, nosotros no somos dueños de este mundo, somos parte, si yo le creo, yo le hago daño a una gaviota, a una foquita, a una vaquita marina, o a una compañera, o compañero de ustedes, compañero de trabajo, no es más, que le estoy haciendo, haciéndome daño a mí mismo, porque los demás son espejo, si ustedes me dicen a mí, Milton, Milton, de verdad, excelente tu presentación, Milton, fue mediana tu presentación, yo soy espejo de ustedes, mientras ustedes critiquen a otra persona, se están criticando a ustedes mismos, entonces tienen que usar un vocabulario, de excelencia, de vibra positiva, de impulsarse, a ser los mejores, ustedes, ustedes son cada uno diferente, no se comparen con el de al lado, así tal cual, son únicos, ustedes no vinieron a este mundo a liderar, están aquí, para hacerlo, así tal cual, no vinieron, están puestos aquí cada uno de nosotros, porque somos capaces de hacerlo, entonces, en ese sentido, júranse, cada uno tiene, aptitudes, actitudes, diferentes, imagínense, imagínense cuando uno y otras se unen, y hacen la sinergia, cómo el trabajo en equipo no va a avanzar, y cómo no vamos a salvar este mundo, es eso lo que pasa, nos creemos únicos, únicos, pero, únicos somos, pero superiores a los demás, no, yo me supero a mí mismo, al día anterior, y a mí me brillan los ojos, y así la sonrisa, y así me late el corazón, cuando cada uno de ustedes, y de mis amigos que están presentes, y ojalá me estén escuchando, cuando alcanza sus éxitos, yo trabajo para que los demás brillen, y es ahí el detalle, es ahí el detalle, del transformador, y de la gente de cambio, porque soy un agente, para que el mundo cambie, para que el mundo brille, enfermera o director, brille, brille, haga, haga esta masterclass, y haga de sus sueños, realidad, entonces, siguiente Chami, ¿qué hago conmigo? El ser humano, es el único ser, que no solo es tal como, él se concibe, sino tal como, él se quiere, querámonos, y al querer nosotros, vamos a este mundo, siguiente, por favor, y ahí empieza, la lógica, empiezas a encontrar, un universo, dirá, las personas que ustedes miran, mirá, hablando de universo, hablando de astronauta, está hablando de alienígenas, no, el universo de nosotros, la inteligencia, siguiente Chami, las inteligencias múltiples, que tenemos, la espacial del espacio, el entorno, lo corporal, lo cinético, lo kinestésico, siguiente Chami, lo musical, porque nos mueve, la parte auditiva, los canales, los canales, los famosos canales, de representación, en la programación, en la lingüística, dentro del coach, y del liderazgo, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la lingüística, lo lógico, lo matemático, y cuando empezamos a hacer ese, esa sinergia, esa inteligencia, empezamos a hacer esa combinación, estamos ahí, estamos encontrando nuestros desafíos del liderazgo, siguiente por favor Chami, y cuáles son los desafíos, de este liderazgo, que tenemos que entender, lo he llevado por un camino enorme, para que se den cuenta, en ustedes, porque si no hay transformaciones, en ustedes, no hay una transformación, en este mundo, entonces, no me gustan los desafíos, desafíos, situaciones complicadas, y de difícil resolución, algunos dirán, no me gustan los desafíos, qué pasa, miedo, ansiedad, temor, fracaso, zona de confort, asumo los desafíos, fuerza, persistencia, determinación, oportunidad, fuera los miedos, fuera los miedos, miedo, ven, ven, porque antes que llegue, te voy a transformar en una potencia, es decir, me voy a, me voy a, a fortalecer, de verdad, siguiente por favor, y estos desafíos es, primero, amigos y amigas, salgan de su rutina, los líderes de excelencia, buscan desafío, innovación, cambio de oportunidades, para la aventura, le gusta poner a prueba, sus cualidades, descubren, talentos, habilidades, que muchas veces, no, conozco hoy día, saliendo de nuestra rutina, siguiente, por favor, Chami, encuentra tu voz interior, ahí, mirando, en la, en el silencio, se encuentra la respuesta, medita, revisa tu plan, revisa, recalíbrate, ese dashboard, o esa, ese azimut, de la brújula, hay que recalibrarlo, cuando un vehículo, no funciona, hay que llevarlo al taller mecánico, a mantención, vamos a mantención, ténganlo por seguro, que los van a lubricar, o nos vamos a lubricar, y si antes andábamos, a 50 kilómetros por hora, ahora vamos a andar a 200, tenemos que llegar a eso, para qué, para descubrir nuestros valores, nuestras creencias personales, los principios, que nos guíen, nuestras decisiones, y acciones, construir una filosofía, de qué, de liderazgo, sigue por favor, y tenemos que, dar el ejemplo, dar el ejemplo, porque somos líderes transformadores, dar el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, llama la atención, el ejemplo, genera atracción, el ejemplo, más rápida, de que las personas, nos crean, porque estamos, y al accionar, es que, estamos haciendo, estos caminos, de nosotros, certeros, sean buen dirigente, mantenga su compromiso, cuide su apariencia personal, porque somos ejemplo, y eso se llama, al ser ejemplo, ahí hay una interconexión, entre ellos, porque todos se ven, y ahí, ahí hay una, hay una interconexión, que se llama, rapport, el rapport, el rapport de verdad, es una conexión, es una sinergia, en donde hay un punto en común, y ahí, hay una interconexión, de equipo, imagínense, que el rapport de nosotros, es, y tiene que ser, el desarrollo sostenible, todos vamos a estar, vinculados, a un mismo propósito, siguiente, por favor, y que tenemos que hacer también, liderar desde el corazón, siguiente, Chami, los buenos líderes, alientan a los equipos, reconocen sus contribuciones, reconocen sus contribuciones, expresan orgullo, expresan orgullo, por los logros del equipo, celebran las victorias del equipo, y ahí ya empezamos, a ver, y a dilumbrar, permiso, a dilumbrar, que somos los líderes, nos descubrimos como líderes, y empezamos a ser los entrenadores, ayudar a otros, en sus procesos de logro, de metas, de cambio, de transformación, palabras clave, logros, cambio, transformación, palabras que están dentro de la agenda, 20, 30, así tal cual, eso es, siguiente, por favor, y que es lo que es el liderazgo, porque los agentes de cambio, son líderes, es el arte de motivar, e influir, sobre las personas, para que trabajen, en forma voluntaria, y con entusiasmo, para alcanzar, los objetivos establecidos, simplemente, elevar la misión, de la persona, para que logre, meta, que él pensó, que era imposible, siguiente, por favor, Chami, las tres fuentes de liderazgo, fíjense, el poder de la personalidad, el poder de la personalidad, nosotros mismos, es por eso que tenemos que descubrirnos, cada uno, y el conocimiento, lo que nos da la base, y el cargo, es por qué, nos vieron todo esto potenciado, seamos líderes, no jefes, ayudemos, entonces, ayudemos a nuestro equipo, hagámosle ver el camino, seamos luz, brillemos, para que ese equipo, llegue a la cima, demuestre sus mejores, cualidades personales, siguiente, Chami, las mejores cualidades, de ustedes, tienen que demostrar, porque van a ser líderes, de un cambio rotundo, en esta sociedad, la paciencia, la integridad, el tacto, el valor, la capacidad, de soportar presiones, la determinación, disposición a aceptar, responsabilidades, disposición a aceptar riesgos, los riesgos, te van a traer fracasos, tropiezos, te vas a caer, te vas a golpear, levántate, porque el mundo, no te va a medir, los pasos que diste, sino te va a medir, las huellas, que has dejado, y esas huellas, son las que van a labrar, el futuro, de los niños, y niñas, chicos, y chicas, las, y los jóvenes, que vienen detrás tuyo, siguiente, por favor, y eso se llama, excelencia, la excelencia, siguiente, Chami, la excelencia, de un líder, se mire por la capacidad, de transformar los problemas, en oportunidades, y eso es lo que hay que hacer, transformar, esta pandemia, en una oportunidad, de mejora, y eso es transformar, y empezamos a ver, ya el líder transformacional, liderazgo, ostentado, por aquellos individuos, con una fuerte visión, y personalidad, y que gracias, a estas cuales, son capaces, de cambiar, las expectativas, que yo, estoy nublado, las percepciones, la intuición, motivar, así como liderar, el cambio, agente de cambio, agente, es un líder, es decir, liderar el cambio, dentro de una organización, y la mayor gran organización, se llama, planeta, se llama, mundo, siguiente, por favor, Chami, y desde estas características, del líder, transformacional, es aquella, que fomenta, la participación creativa, de los trabajadores, cree en los miembros, del equipo, motiva al equipo, inspira a los miembros, del equipo, no teme afrontar los riesgos, el objetivo final, de este, de este liderazgo, es, la transformación, de la entidad, siguiente, entonces, ya empezamos, de avilumbrar, que ya estamos transformando, lo siguiente, Chami, nos estamos transformando, en un coach, o un coach, transformar las organizaciones, mediante la transformación, de las personas, es decir, el alma mater, de este mundo, somos los seres humanos, humanos, entonces, le dejo dos preguntas, al final, lo resolvemos, ¿cuál es la evaluación, de su liderazgo personal, frente a ustedes, y frente, a la entidad, donde trabajan, cuál es la evaluación, de liderazgo personal, para este mundo, qué elemento, necesitamos mejorar, en lo personal, y como líder, y como agente de cambio, háganse esas preguntas, y de ahí, al final, las respondemos, cuando esté el proceso, de preguntas, esta, para que les saquen fotos, el material, está entregado a Chami, yo me lo pueden pedir, después le doy la red, mi correo, mi número, me lo pueden pedir, yo se los puedo enviar, para que tengan acceso, a esta rueda de espacios vitales, siguiente Chami, a esta rueda de espacios vitales, que es, como les dije al principio, o el dominio de vida, tenemos que tener un equilibrio, entre la salud, emocional, estado físico, la relación con pareja, la familia, el dinero, la carrera del trabajo, las relaciones sociales, el ocio, la diversión, y el desarrollo personal, acá tiene que tener un equilibrio, ustedes me preguntan, en esta rueda de espacios vitales, de esta persona, que no soy yo, está totalmente desequilibrada, y no significa, que está loca, o tiene un tema, cognitivo, no, hay que equilibrarse, porque así es, donde vamos a ir avanzando, y esta, y esta es, la rueda, de espacios, laborales, en su equipo, en el equipo, en el equipo de ustedes, hagan este, este análisis, esta es la rueda, de espacios, laborales, qué metas tiene el equipo, cómo está la comunicación, cómo está ese compromiso, cómo está esa creditividad, cómo está el manejo de conflicto, cómo está el espíritu de equipo, cómo están los roles, cómo está ese liderazgo, si hay una discordancia, y hay algunos números disparados, y otros más pequeños, ahí hay que trabajar, qué área necesitan mejorar ustedes como equipo, para poder alcanzar su proyecto, y uno de esos proyectos, tiene que ser agentes de cambio, dentro del lado de salud, para Guanajuato, y para la agenda 2030, dónde están sus fortalezas, esta herramienta es muy buena, siguiente por favor, entonces, ahí empiezan a entender ustedes, el desarrollo de vuestro potencial, sean visionarios, asuman retos, llévense bien con todos, con los otros, son sus amigos, son sus hermanos, es un ser humano, que quizá, necesita ayuda, tal cual, tenga una clara visión, de los valores, y prioridades personales, sepa analizar, tal cual los problemas, y tomar decisiones, asuma retos, tenga una alta exigencia, hacia los resultados, reconozca los logros, y vuestros fracasos, vuestros errores, levántese, avance, no se rindan nunca, chao, tropiezo, así tal cual, este tropiezo, pum, lo coloco debajo, de mi trampolín, me va a elevar, me va a seguir elevando, así tal cual, y esta regla es muy buena, que se llama, regla del 10 de por Gran Cardón, siguiente a mí, esta regla significa, que, debes tener objetivos, que sean 10 veces superiores, a los que puedes lograr, siguiente Chami, debes tomar medidas, que sean 10 veces superiores, a las que se considera necesaria, adelante Chami, por favor, Chami, la siguiente, por favor, entonces, desde ahí, de esta regla del 10 por, de Gran Cardón, que así es, así se llama, establecer, establecer 10 objetivos superiores, y después, establecer 10 medidas, 10 medidas superiores, a las anteriores, entonces, a continuación, los 10 postulados, del libro del 10, de la regla del 10 por de Gran Cardón, el mayor error, que la mayoría de las personas, cometen en la vida, es no establecer metas, lo suficientemente altas, usted dirá, no, es que está, coloca la vara alta, si no la pasa, te va a hacer más maestro, hasta que la pases, para ir más allá, de lo que nunca creíste posible, debes pensar, y actuar 10 veces, superiores a la norma, la regla del 10 por, debe establecer objetivos, para ti, de verdad, objetivos para ti, que sean 10 veces, de lo que crees, que quieres, o piensas que lo vas a hacer, así tal cual, porque te van a hacer maestro, eleva tu objetivo, eleva tus metas, cualquier objetivo, que establezca, será difícil, si tal cual, para lograr, y por qué no establecerlo, más alto, desde ese principio, establece, establezca su objetivo, 10 veces más grande, de lo que crees, que deberían ser, no tienes que ser el primero, no tienes que ser obsesionado, el punto, deja de, el punto de analizar, y de paralizarte, avanza, dale, es que me voy a caer, cáete, es que me, me voy a volar la cabeza, no, si te caes, está el piso, o está el fondo del mar, no te queda más, que impulsarte hacia arriba, así tal cual, y debes tomar acción, siguiente, por favor, entonces, en este camino, siguiente, Chami, en este, en este camino, el viaje es más divertido, si se sabe a dónde va, siguiente, Chami, gracias, entonces, este es el cuadro correcto, del éxito, conoce tu propósito de vida, qué estoy buscando, cuándo empiezo, creo en mi potencial, por qué fui creado, siguiente, el viaje es más divertido, si se sabe a dónde va, concéntrese, concéntrese en un mejoramiento continuo, olvide el pasado, el pasado va a influenciar, pero va a determinar tu futuro, siempre recuerden eso, concéntrese en tu futuro, no ganamos nada, así tal cual, no ganamos la vida, con lo que recibimos, pero hacemos la vida, con lo que damos, siembra semillas, que beneficien a otros, identificar el destino, y navegar hacia abajo, un sueño predice nuestro futuro, un sueño nuestro potencial, aumenta, nos ayuda a establecer prioridades, tal cual, entonces, qué tenemos que hacer, siguiente, Chami, seguir el sueño, siguen el sueño, el potencial para la grandeza, vive en cada uno de nosotros, la clave para alcanzar la grandeza, se encuentra al descubrir nuestro sueño, y luego desarrollarlo, ya estamos en camino, siguiente, por favor, entonces, ¿cuál lejos podemos llegar? siguiente, Chami, ¿cuál lejos podemos llegar? depende de fijarme una meta, y poner una fecha en límite, además, debes tener un sueño, unido a una actitud positiva, la actitud, eleva vuestra actitud, un sueño sin actitud positiva, es soñar despierto, un sueño, una actitud positiva sin un sueño, persona agradable, pero no progresa, un sueño con actitud positiva, personas con posibilidades, y potenciales ilimitados, ¿quién y dónde se encuentran hoy, amigos y amigas, el resultado de vuestra actitud? las personas pueden alterar su vida, si cambian la actitud de su mente, la actitud determina las acciones, y esta, los logros, su actitud de hoy, es una, siguiente, es una decisión, no es lo que ocurre en usted, sino lo que ocurre, no es lo que le ocurre a usted, sino lo que ocurre en usted, que es lo que cuenta, y eso es lo que quiero hoy día, que se den cuenta lo que ocurre en usted, o lo que está ocurriendo, o qué le está pasando, se está transformando, le sirvió esta masterclass, me estoy cambiando, voy a abrazar un árbol, voy a ser mejor que mi equipo, voy a liderar, voy a ser coach, voy a ser el mejor, pero conmigo mismo, no por creerme mejor que el de al lado, la circunstancia, la actitud no se basa en circunstancias, así tal cual, no se basa en la crianza, no se basa en las limitaciones, no se basa en los otros, siguiente, su actitud, siguiente por favor Chami, su actitud decide su enfoque de viaje, su modo de pensar afecta poderosamente, su enfoque de viaje al éxito, entre mejor actitud, más lejos llegará, su actitud establece la diferencia, así tal cual, entre el éxito, y el fracaso, quizá no pueda cambiar, cambiar en ustedes las demás cosas, pero sí puedo hacer que desde hoy, la actitud sea más positiva, entonces ustedes dirán, pero Milton, el fracaso, sí que me he caído, pero me cuesta, y te voy a dar un binomio, te voy a dar una metáfora, te voy a dar una potenciadora, te voy a dar un impulso, te voy a empujar, para que abra tus alas, prepárate para considerar los fracasos, como indicadores de quilometraje, a veces el fracaso señala que se puede cambiar, de dirección, ¿y qué tenemos que hacer? abrir las alas, buscar otro aire que nos muera, está bien caerse, si al levantarse hemos aprendido algo, siguiente por favor, señale sus éxitos, y celébrelo, su objetivo no es alcanzar todas sus metas, sino mejorar constantemente, y celebrar, su sueño no determina sus metas, sus metas, trazan sus acciones, sus acciones crean resultados, sus resultados, les traen éxito, lo que obtiene al alcanzar sus metas, no es tan importante, como lo que usted llega, al alcanzar, los amigos y amigas, entonces, empezamos a ver el mapa, del camino, el mapa no es el territorio, los que han pasado por, por alguna formación de neurolingüística, o de inteligencia emocional, me entenderán que el mapa no es el territorio, no formamos un mapa, cuando llegamos al territorio nos da miedo, creemos que, acá en nuestra mente, que el cuaderno que yo compré, era cuadro, porque yo escribo a cuadro, pero abro el cuaderno y es en línea, y estoy diseñado para escribir a cuadro, me voy a ser maestro, en escribir mi letra redonda y en línea, se dan cuenta como el mapa y el territorio, a veces no son iguales, pero la destreza que yo tengo, es cambiar en los paradigmas, entonces las metas crean el mapa del éxito, le muestran cómo emprender el viaje, cómo planificarlo, las metas se subdividen, y alcanzar cada paso lo lleva en la dirección correcta, entonces, ustedes dirán, ahora mixto me habla de maleta, ¿por qué se estamos hablando de desarrollo sostenible, de agentes de cambio? Sí, los agentes de cambio tenemos que preparar la maleta, y cómo empacar el viaje de esta maleta al éxito, la preparación de su maletín, determina lo que será capaz de lograr durante su viaje, una actividad que sólo usted pueda realizar, nada de su pasado garantiza que usted seguirá creciendo, a su potencial hacia el futuro, y estas palabras se las voy a dar con todo la motivación de mi corazón y de mi alma, escoja un esvíacimiento, siempre tome la ofensiva, nunca te atrincheres, nunca dejes de que en ti tienes potenciales ilimitados, creo que estoy progresando, no siempre estoy progresando, porque llegué a este mundo para cambiarlo, llegué a este mundo para liderar, llegué a este mundo para ser un ganador, y no un ganador al lado, sino yo mismo ganarme todos los días desafíos, porque soy mejor que el Milton de la... Entonces, usted me entraba con esos desvíos, cuando usted emprende un viaje, nunca tiene la seguridad que resultará según los planes, sigamos avanzando, a ese viaje haciéndolo mejor, con los desvíos e interrupciones, convirtiéndolos en una adversidad, esa adversidad en una ventaja. Siguiente, por favor. Entonces decimos, el temor, tengo miedo, tengo miedo, me da temor, miedo en gira en acción, en la falta de experiencia, la falta de experiencia, comija ignorancia, y la ignorancia produce miedo, y el miedo, ¿qué es lo que es? El temor, provoca retraso. No tengamos temor, no tengamos miedo, no tengamos miedo, de verdad. Porque este mundo necesita de líderes, de agentes de cambio transformacionales. Siguiente, por favor, ¿para qué? Ahí están ustedes. Y ahora les traigo lo más grande que es dentro de estos años para cambiar nuestro mundo. Nuestra agenda 23, nuestra agenda transformadora, que nos dice que tenemos que formarnos, tenemos que conocer sobre los ODS, tenemos que convertirnos en un promotor, tenemos que liderar el cambio, fíjense, ya está en la agenda 20-30, agenda 20-30, y tenemos que generar alianzas, estamos generando alianzas ahora, ¿por qué? Porque tenemos que garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas. Siguiente, la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que estamos dejando, y hoy empezamos a dejar huellas. Siguiente, por favor, Chami. Las personas exitosas son personas comunes. Siguiente, Chami. Las personas exitosas son personas comunes. Siguiente, pero con una decisión extraordinaria. Somos comunes, sí, muy comunes, pero tenemos una decisión extraordinaria, que es transformarnos y transformar este mundo. Allí están ustedes. Y para eso, estos objetivos de desarrollo sostenible están diseñados para transformar el liderazgo y la conciencia. Las decisiones que tomen los gobiernos en los próximos años darán forma al mundo en los próximos meses o en los próximos años darán forma a este mundo a esta Agenda 2030, 2050, pero puntualmente para asegurar un mundo sostenible para nuestros niños, niñas, chicos y chicas o los venideros que vengan. Porque ahí están las tres olas. Cambio climático, ya está. La recesión en todo el mundo existe. Y el COVID-19, me faltó colocar los amiguitos, los amiguitos, el Omicron, el Centauro, ahora la viruela del mono, no sé cuántas más van a venir. Pero tenemos que estar nosotros, siguiente por favor, Chami, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que liderarnos de adentro, no dejarnos abatir en ninguna circunstancia. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Al año 2100, se cree que 11.200 millones de personas habitaremos este mundo. Es decir, vamos a necesitar tres mundos para vivir, para dejar nuestros desechos y para que vivan nuestros futuros hijos, hijas, nietos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es el único mundo y tenemos que saber entender las circunstancias que están pasando. Y todo esto viene de una revolución industrial. Y cada revolución industrial ha tenido un costo necesario e innecesario para nuestro planeta. Siguiente. Y en vez de llamar revolución, llamémoslo que transformación. Porque la palabra revolución es muy dañina. Crea una situación, una vinculación áspera. La transformación, esa palabra es mejor porque nos transformamos y nos transformamos mejores personas. Nos transformamos desde el nacimiento de los derechos, desde ahí, desde la transformación industrial. Siguiente, por favor. Desde el capitalismo industrial de sociedades de clases, donde las clases se levantaron en armas, se levantaron en discusión. Siguiente, Chami. Se levantaron porque había una desigualdad social desde la transformación industrial. El capitalismo, había una total desigualdad de sociedades. Porque el que era pobre, era pobre. Y el que era rico, rico. Y todavía sigue. ¿Por qué un pobre tiene que seguir siendo pobre y un rico tiene que seguir siendo rico? ¿Por qué el rico tenía las circunstancias, teniendo el material, teniendo los seres, teniendo ahora el bien? En pandemia, cobraba las mascarillas. Si valen, ejemplo, actualmente una caja, mil pesos en Chile, un dólar. ¿Por qué en la época de la pandemia valían 30 dólares? 30 mil pesos. ¿Por qué esa es la economía del comportamiento? Adversión a la pérdida. Es decir, le coloco el valor porque yo poseo el bien y hago pagar el costo a los que no tienen dinero para comprarlo. Eso es desigualdad. Eso es tener una inteligencia nacional y tener una, acá, una creencia limitante que el que no tiene y es puede seguir siendo pobre y me tiene que pagar a mí. ¿Por qué no somos mejores seres humanos y damos, regalamos? ¿Por qué no vamos a España que se botan 7 millones de toneladas de comida al año y esas toneladas de comida se regalan a hogares de ancianos, a hogares de niños? ¿Qué nos hacen? No, es que tenemos que movernos, movámonos. Seamos esos agentes, siguiente, por favor, esos agentes de cambio que generemos los nexos, que seamos esos puentes. Y este es el punto de quiebre. Ahí estamos todos nosotros soportando el mundo. Fíjense en ese cartel, no hay planeta B. No hay planeta B, amigas. Siguiente, por favor. Y esto, siguiente, porque esto vino a refrendarnos la pandemia, el COVID-19. Siguiente, Chami, por favor. La pandemia vino a refrendar, afectó a todos, a mayoría y todos de los ODS, en donde el cierre de la escuela actualmente ha llevado a la aplicación de medidas, enseñanzas online, no asequible para todos y todas los niños. Siguiente, la pandemia del COVID-19 podría derivar en un menor compromiso a la acción climática, pero también en un menor impacto ambiental debido a la disminución y producción del transporte. Pero, ¿qué hicieron los seres humanos? Siguiente, por favor, Chami, la próxima. ¿Qué hicimos los seres humanos? Llenamos 1.500 millones de mascarillas, ahí está, 1.500 millones de mascarillas en los otros océanos del año 2020. El 2021 creo que sobrepasan los 3.000 millones. No quiero saber cuánto hay en el 2022. Entonces, seguimos eso, la pandemia nos hizo retroceder 20 años, pero también, ¿cómo es posible que la pandemia nos haga retroceder mentalmente? Si nosotros nos creemos los seres inteligentes, ¿qué hacemos? ¿Vamos a resetear este planeta? Hong Kong, fíjense, sin COVID, al medio, Hong Kong con COVID, tercero, Hong Kong sin COVID, es decir, la variable humana es la que está aquí fallando, pero es bueno y hay que cambiarlo. ¿Qué rol vamos a elegir? Siguiente, por favor, no hacer nada, hacer lo que nos haga rentar, hacer la parte que nos toca, decidir no hacer daño, ser generoso, esto es lo que los llamo, siguiente, por favor, hacer amigos, nuevos consumidores, transformadores, productores, sociales, personales, ser consumidores responsables. Siguiente, por favor, Chami, y consumir, y consumir, responsabilidad, significa también tener como el primer ODS, que es lo que es hambre cero, o no, fin a la pobreza, fin a la pobreza, que lleva el hambre cero, y la ODS número uno, que es, fin a la pobreza, fin o es mal, a la cual, vinco inmediato, inteligencia emocional, liderazgo, coach, neurolingüística, programación neurolingüística, con la agenda 2030, porque tengo que consumir responsablemente, y no tener pobreza mental, es decir, ayudarnos entre nosotros, cognitivamente, neuroplasticidad, abrirme a todos los resultados, si es negativo, transformémoslo en positivo, siguiente, por favor, entonces, ¿qué actores necesitamos? Implementar esta agenda 2030, el sector privado, la academia, como ustedes, chicos y chicas, las organizaciones sociales, el voluntariado, y esta metodología, por favor, Chami, y esta metodología de la localización, y siguiente, y vinculación, siguiente, Chami, está desde el paso número uno, designación de un punto focal, es decir, tengo que designar, en mi organización, designar un punto focal, ¿cómo voy a vincular el diagnóstico local? Chami, hacia atrás, metodología y localización, por favor, el paso número dos, el diagnóstico local, el paso número tres, siguiente, hacia atrás, por favor, una menos, ahí sí, porque esto es súper importante, para que ustedes localicen dentro de su organización, tienen que hacer una catastro, designar un punto focal, dentro de su organización, no, la siguiente, la siguiente, donde están los cuatro pasos, por favor, designar un punto focal, dentro de su organización, siguiente, Chami, el paso número dos, ahí nomás, súper, ahí nomás, por favor, esto es muy importante, para el sindicato, y después de ese catastro, de ese análisis, que ustedes hagan, dentro de su organización, un diagnóstico local, el análisis de contexto, es decir, designar el punto focal, dónde va a intervenir, dónde van a hacer el, dónde van a tomar la agenda 2030, la van a vincular, en qué área, dónde van a aplicar, hasta el alcance, ya, después de este diagnóstico local, el análisis del contexto, el plan de localización, la hoja de ruta, es decir, toman la agenda 2030, con los 17 ODS, toman los indicadores, y las metas, ya, 230 indicadores, 369 metas internas, para poder ir vinculando, a cada meta, y se va a empezar a ver, la ramificación, de que todos los ODS, están vinculados, a vuestra vida, a nuestras vidas, y el paso número cuatro, creo que, monitoreo, es decir, hacer un catastro, cómo vamos, cómo va avanzando, ese análisis de torta, o de semáforo, y si los ODS, han ido retrocediendo, han ido avanzando, a grandes rasgos, para que lo puedan implementar, siguiente Chami, y cómo aplicar los ODS, en la, eso era, cómo aplicar los ODS, en tu empresa, para qué, siguiente Chami, para hacer un cambio, de los paradigmas, aún estamos a tiempo, chicos y chicas, porque, que tenemos que buscar, esta transformación, ahí están, estamos a tiempo, sí, el cambio de paradigma, siguiente, en esta revolución, yo digo, transformación, 4.0, en la economía circular, economía circular, modelos de negocio, ahí está el canvas, como una herramienta, tecnología impulsada, por la sociedad, políticas públicas, regulaciones, ODS número 16, paz e instituciones sólidas, que puedan darnos, desde todas las entidades, gubernamentales, políticas, pero políticas, que estén vinculadas, al desarrollo sostenible, para poder salvar este mundo, el factor humano, el de science thinking, aquí, fíjense, factor humano, en la economía circular, miren, esas rueditas, que están acá, en nuestra mente, acá tenemos que cambiar, y está dentro del pilar, fíjense, en la economía circular, el de science thinking, que la sociedad conectada, con la inteligencia colectiva, y la evolución, como propuesta de valor, que es la agenda, la agenda 23, tiene una propuesta, de valor educativa, siguiente, entonces, ¿qué riesgo, corren las empresas, que no se van a vincular, siguiente, Chami, el riesgo de la inacción, es decir, todo en estos momentos, está, vía, desarrollo sostenible, entonces, es un riesgo regulatorio, lo de ese, se refiere a la futura orientación política, y a nivel internacional, nacional, y regional, por lo que la falta de integración estratégica, en los negocios, representa un riesgo, un riesgo regulatorio, a largo plazo, y la interrupción del mercado, para aquellas empresas, que no estaban vinculadas, y no están certificadas, en desarrollo sostenible, y esto es muy importante, siguiente, Chami, y anda siguiendo, no hay ningún problema, yo voy detrás tuyo, dentro de esta generación colaborativa, están ustedes, chicos y chicas, las y los jóvenes, ¿para qué? para hacer este proceso de implementación, siguiente, que entienda los ODS, que definan las prioridades, en base a los ODS, que establezcan un objetivo, en base a la ODS, siguiente, a los ODS, que vayan integrando, reportando, comunicando, siguiente, ¿para qué? para definir, si definir las prioridades, es muy importante, definir las prioridades, en base a los ODS, ¿para qué? definiendo las prioridades, vamos a hacer un mapeo, frente a la cadena de valor, de los objetivos de desarrollo sostenible, en base, a nuestra empresa, el proceso de mapeo, tal cual en nuestra empresa, ¿para qué? para buscar ese objetivo, es definir el alcance, los KPI, y cómo puedo premiar, a nuestro equipo, que han hecho un proyecto, en base y vinculando, el desarrollo sostenible, adoptando un enfoque, para el establecimiento, de objetivos, interno de la empresa, de la organización, integrando, esta cadena de valor, en la práctica, incorporación, del objetivo, de la sostenibilidad, en la organización, es decir, integrando, integrando, vinculando, la agenda 20-30, a mi empresa, a mi organización, y comunicando, mis estados, haciendo el mapeo, haciendo, el catastro, haciendo, y comunicando, nuestros estándares, para ir viendo, cómo estamos como país, cómo estamos como región, cómo estamos como organización, frente, a la totalidad, de los mapeos, que se hacen a nivel mundial, es ahí, cuando empezamos, a entender, que el desarrollo sostenible, es parte de nuestra columna vertebral, para poder avanzar, y crear un mundo mejor, siguiente, porque el mundo mejor, aquí se lo no, aquí está, siguiente, por favor, Chami, los 17 objetivos, de desarrollo sostenible, siguiente, Chami, son, el plan de acción, más grande, que se ha creado, y usted dirá, no, es que está hecho por la ONU, no me interesa la ONU, siguiente, Chami, no me interesa la ONU, no me interesa, porque eso fue creado, para las grandes órdenes, no, si pensamos, con ese, con ese pensamiento, corto plazista, no vamos a cambiar el mundo, acá está la agenda 2030, acá está el desarrollo sostenible, esto es, esto es el dashboard, hay una cuadrito ahí, disculpen, pasa, así que no se preocupen, entonces, este es el plan de acción, ahí está, y el plan de acción, agenda 2030, se refundó, se rediseñó, cinco ejes, persona, prosperidad, paz, planeta, y alianzas, que significa, que están en ejes, y es más fácil vincular, un acción, o un, o un, proyecto, puede vincular, como son interconectados, si ese proyecto, tiene educación, que todo tiene que, educación, van a estar toda la agenda, 2030 conectada, porque son cinco ejes, 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, 230 indicadores, creo que son 232 ahora, y cinco ejes, esa es la agenda, es el plan de acción, es el dashboard, esa es la hoja de ruta, esa es la brújula, que hay que recalibrar, recalibremos, entonces, hoy, amigos, para ir terminando, ya los tengo acá, una hora 46, pero ha sido, de verdad, un gusto para mí, hacer una masterclass, de este sentido, de esta enormidad, para que entiendan, que vuestro liderazgo, vuestras creencias limitantes, vuestra inteligencia emocional, vuestra actitud, tiene que hacer esto, y preguntarse, qué estamos haciendo, por nuestro planeta, queremos que de alguna manera, que el ser humano, sea más consciente, de todo lo maravilloso, que nos rodea, playas, manglares, mares, plazas, casas, arbustos, montañas, sitios públicos, siguiente por favor, y yo, desde la red internacional, de promotores, ODS, Capítulo Chile, y desde una gran organización, que es, Utilization for Ecology, desde el Rally Internacional, Huff Acelerador, hacia los objetivos de desarrollo sostenible, desde Cambio Global, desde Scouts Promotores, ODS, los llamo, en esta década de acción, moviliza a todo el mundo, en todas partes, exige acción, diseña nuevas, innovadoras, soluciones, al 2030, siguiente, sigue, sigue, no más Chami, no hay problema, yo sigo detrás tuyo, te invitamos a ser parte, para que, este mundo, se radique la pobreza extrema, se gane contra el cambio climático, y que se vence la injusticia, y la desigualdad social, de género, como sociedad, no podemos permitir, estas brechas, de desigualdad, te animas a promover, amigo y amiga, la educación, por el desarrollo sostenible, siguiente, yo te animo, yo te animo, y te muestro, un ejemplo, de un gran equipo, en donde, siguiente, por favor Chami, te animo, un gran ejemplo, donde más de 35 organizaciones, incluyendo, a mi gran, Youth Organization, for Ecology, realizamos el rally internacional, Camino Certero, y ahora viene el Jafo Acelerador, van a estar ustedes invitados, porque para mí, es un honor, que me hayan invitado, y para mí, la reciprocidad, la agradecimiento, y la prosperidad mental, siempre está, y dejo la invitación, al sindicato, y al gobierno de salud, de Guanajuato, y también al sindicato, que se hagan parte, que sean parte, de este rally, porque, este, este, esta agenda, 2030, no puede quedarse, nadie, y nada, atrás, siguiente, por favor Chami, entonces, siguiente Chami, y desde, y desde, desde el rally internacional, ahí están los programas, el programa de jóvenes, el de la comunidad, el de los partnership, en donde tuvimos, seis objetivos, por qué, siguiente por favor Chami, no hay problema, por qué, porque esto es lo que nos llama a nosotros, yo por algo visto hoy día, Polera, de mi gran movimiento Scout, porque es, dejar el mundo mejor, de lo como lo encontramos, porque este planeta, necesita, que nos empiece, a importar lo que está pasando, miren ese oso polar, miren esa agua contaminada, miren ese aire contaminado, miren ese koala, pequeño, que perdió a su madre, en un, en un incendio forestal, en Australia, pregúntenme ustedes, ¿qué estamos haciendo a este mundo? dígame que no necesitan de nosotros, y ¿qué hacemos nosotros? pelearnos entre nosotros, generar guerra, no sean más así, sigamos aportando a este mundo, sigamos apoyando, cambiémonos desde adentro, seamos los líderes, te diste cuenta hoy, que eres un agente de cambio, yo hoy día te aplaudo, porque te diste cuenta, que eres parte de este mundo, y que sirves, ¿para qué? para generar los líderes, con mentalidad responsable, con el medio ambiente, los nuevos gerentes del mañana, siguiente por favor, Chami, y para terminar, y concluir, van mis grandes palabras de liderazgo, siguiente Chami, el liderazgo, y el aprendizaje, son indispensables, el uno, para el otro, lo dijo John Kennedy, siguiente, y mi gran profesor, de la certificación, siguiente Chami, siguiente, y mi gran profesor, de la certificación, de John Maxwell, el mejor día de tu vida, y la mía, amigos y amigas, es cuando asumimos, la responsabilidad total, de nuestras actitudes, ese, ese, es el día, en que realmente, crecemos, siguiente Chami, y ustedes amigos y amigas, como lo dijo Michael Jordan, siguiente Chami, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo, y la inteligencia, gana campeonatos, ganen, ganemos este campeonato, que es, el gran cambio climático, la guerra, cambiar la sociedad, cambiar los paradigmas, con este fondo motivador, esta base, esta hoja de ruta, que es la agenda 2030, la mayoría de las personas, no pueden escoger, cuando, ni cómo morirán, yo no voy a escoger, pero si puedo decidir, cómo voy a vivir, John Maxwell, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por esta oportunidad, yo igual me emociono, porque soy parte de este mundo, y lo quiero cambiar, y lo estoy haciendo, junto con todos mis compañeros, con el profesor Iván, con Yuridia, con, con mucho, con, con la profe, Lorena, con Desiret, de Honduras, con Lautaro, con muchos amigos y amigas, que están dentro de esta agenda 2030, el, que son de México, de Chile, de la Ripo, de, de todo el mundo, entonces, para terminar, tenemos que avanzar, de una manera más satisfactoria, hacia la meta, de verdad, que no hemos propuesto, y tenemos nuestra capacidad, de hacer cosas increíbles, aquí estamos, acá están nuestras manos, yo te las entrego, a ustedes, todos y todas, les entrego mis manos, también ustedes entregan, salgan de ahora, de la conferencia, o de la masterclass, abracen un árbol, se van a dar cuenta, que el árbol, está ahí, indefenso, pero cuando tú lo abrazas, te da energía, yo te doy la mía, cambiemos el mundo desde ahora, actúa ahora, muchísimas gracias, desde Chile, y Guique, desde todas las organizaciones, que les acabo de comentar, pero con mayor razón, desde mi gran, Youth Organization, Youth Organization for Ecology, ellos son, los chicos, y las chicas, libres del mañana, muchísimas gracias, amigos y amigas, Chami, para las preguntas, para las respuestas, para los que puedan, tener la interacción, muchísimas gracias, los abrazos desde acá, de Chile, fue un orgullo enorme.